La Universidad Popular mantiene abierta su oferta para completar algunos talleres en los que aún hay plazas disponibles. Así lo ha informado el alcalde y el concejal delegado de la Universidad Popular, David Ramos, quien ha indicado que van a realizar visitas a los talleres en todo el municipio y estarán acompañados por los distintos tenientes de alcaldes responsables de las zonas en las que se divide el municipio. Además ha agradecido a los alumnos y monitores por su compromiso y les ha animado a que den sus opiniones para ir mejorando este proyecto de la Universidad Popular. En visita a los talleres de la Universidad Popular por parte del alcalde Juan Carlos Ruiz Boy y yo a las primeras visitas que se hacen, que se van a realizar a estos talleres, ya en estos días vamos a realizar también las visitas con los diferentes tenientes de alcaldes, a las diferentes barriadas. Como bien ha dicho el alcalde, satisfacción por ese número de alumnos que hemos superado, con crece el número de alumnos del pasado año y que queríamos seguir aumentando y es por ello que desde la fecha de finalización de matriculación hemos seguido rellenando aquellos talleres que tenían cabida. A día de hoy seguimos con esa lista de espera, como le llamamos, para intentar de seguir rellenando donde haya cabida en los talleres de la Universidad Popular y es por ello que si algún ciudadano o alguna ciudadana tiene inquietud o tiene ganas de apuntarse a alguno de los talleres le animo a asistir a venir a la Universidad Popular y a inscribirse en esa lista de espera. Mi agradecimiento a todos los alumnos y a todos los monitores que a día de hoy nos siguen mandando opiniones sobre los talleres para esa mejoría y que desde este equipo de gobierno estamos trabajando desde el minuto uno para la mejoría de ellos. El primer edil ha señalado que durante las próximas semanas, desde el equipo de gobierno, se van a visitar los distintos talleres repartidos por todo el municipio para conocer las necesidades de los alumnos y monitores e intentar subsanarlas. Además, Juan Carlos Ruizbois ha anunciado que, como saben que hay personas que todavía están interesadas, están estudiando cómo facilitar el acceso a los talleres fuera de plazo. Con satisfacción visitando algunos de los talleres de la Universidad Popular, algo que va a realizar el gobierno al completo para ver cuáles son las dificultades por las que se atraviesan en cada uno de los talleres, de las aulas y nuestro compromiso de visitar todas. Pero comenzábamos este nuevo curso de la Universidad Popular en tiempo y en fecha. En los primeros días de octubre se reanudaron más de 60 talleres. Y en este caso, además, desde el principio ya batiendo el récord, en este caso el objetivo de contar con más de 2.000 alumnos. Si el pasado año teníamos 1.900, la oferta que se ha realizado por parte del delegado de Universidad Popular, desde la delegación que preside mi compañero David Ramos, ha encantado a los vecinos y vecinas de San Roque que han vuelto a mostrar una mayor participación. Son un total de 2.030 alumnos los que tenemos actualmente. Y todavía hay muchos vecinos que siguen estando interesados con la preocupación de que se nos van las horas que tenemos contratadas con la empresa que presta este servicio, pero siempre con la idea de seguir mejorando los servicios. Y vamos a estudiar el que todo aquel que quiera participar, aún después del plazo, podamos estudiar el que complete alguno de los 60 talleres. Espero que la oferta cultural siga atrayendo a más a un roqueño. Y sobre todo lo que deseo es que durante estos ocho meses largos, desde octubre hasta finales de mayo, y antes de concluir con la Feria del Arte, disfruten de esta oferta, que espero que colme las aspiraciones de todos los alumnos que tenían cuando comenzaron con la matriculación. Este miércoles han visitado un taller dedicado a la restauración, modelado y pintura. La Universidad Popular es una apuesta educativa y cultural del Ayuntamiento, pero también sirve de terapia para muchas personas. Un proyecto que se heredó de los albores de la democracia con Elvira Castilla del Pino y que Ángel Gavino fundó tal y como es hoy. Ahora se consolida para que siga atrayendo cada vez más alumnos.